Bueno señores, sigue el clamor de justicia de parte de los familiares de una jovencita de 20 años que fue asesinada allá en el puerto de Villa Altagracia. Hoy se cumplen nueve días del asesinato de Tajor y todavía no hay un preso. Y esto preocupa a sus familiares quienes están demandando que las autoridades hagan lo que hay que hacer, que es buscar a quienes quitaron la vida a esta jovencita. Algunos creen que le quitaron la vida de forma equivocada. Y dicen que de forma equivocada porque según dicen algunos, esos individuos estaban buscando a un tal Pinto o a la compañera sentimental de Pinto. ¿Y quién era? ¿Y quién es la compañera sentimental de Pinto? Una hermana de la jovencita que fue asesinada. Precisamente yo conversé con esa hermana de la jovencita asesinada quien narró que ella estaba en la zona del lecho porque ella andaba con su compañero sentimental y la jovencita también andaba con ellos y mataron a la jovencita en esas circunstancias. Vamos a ver, Arnold, a ver si logramos ver este video donde hablamos con la jovencita que era o que es la compañera sentimental del apodado Pinto que también fue herido de dos disparos en el mismo hecho. Vamos a ver qué dice ella, Arnold, atracadores. Y fueron y se llevaron casi dos millones. Arnold, parece que se metió un chivo ahí en el camino. Vamos a descubrirlo primero antes de escuchar lo que dice la jovencita que hablamos con ella y con otros familiares y estos señores son de las cosas que uno tiene que ver y oír. Vamos a ver a lo que dice ella. ¿Qué es tu hermana? ¿Qué fue lo que pasó? Estamos compartiendo el 31 de diciembre mi familia, mis hermanos, mis primos y la persona que era mi pareja también en ese entonces y de repente llegan individuos disparando. Todo el mundo salió corriendo. Cuando nos devolvemos, mi hermano y yo, encontramos una hermana me tirada en el suelo y salimos corriendo para el hospital. Cuando llegamos allá, ya estábamos. ¿Tú andabas con tu hermana? Ajá. ¿Y estabas en el...? Sí, yo estaba ahí con ella. ¿En ese lugar? Sí. ¿Y ustedes no se dan cuenta si había alguien que estaba persiguiendo? ¿O ustedes? ¿Y qué han dicho las autoridades? ¿Se lo han encarrado a la persona? No, pero ellos estaban investigando. Me dijeron que estaba investigando, que no nos desesperen ni un solo uno con información que me han dado. ¿Tengo entendido que también era para tu pareja o tu hermana? Ah. ¿A quién fue que atacaron? ¿A él o a tu hermana? Supuestamente dicen que la ataque era para él. ¿Para él? ¿Para atacar? Sí. ¿Pero tu hermana, que estabas al lado de él, cómo era? Estaba uno todo así, con tu caro. De repente me echó yo para adelante a hablar con una vecina mía y hay confesión todo. ¿Ya? ¿Ya hicieron árbol o pino? ¿Y tu hermana murió inmediatamente? Murió inmediatamente. ¿A qué se dedicaba? Ella era decoradora y peinaba. Conmigo hacíamos peinado. ¿Qué hora era? ¿Eso era el día primero? Ajá, ya el 31 de octubre. ¿Y qué hora? Como a las 4 de la mañana. ¿Como a las 4 de la mañana? Ajá. ¿Ustedes estaban aquí en la calle, no? Sí, porque tú sabes, después cayó un asunto y la gente salen. Pero también de temprano estaban muertos. ¿Estaban en la calle? Desde las 11 de la noche, cada uno muerto. ¿Desde las 11 de la noche? No. ¿Y no habíamos notado nada raro? No, de las 11 también. ¿El carro que pasó no lo conocía? Sí, ¿cuánto? Sí. ¿Y ustedes, por su caso, vienen sorpetas de alguien y la unión? Realmente no. No hay nadie apresado a nadie, ¿no? No hay nadie apresado, por ahora mismo. Y pues, esta marcha, ¿por qué lo estamos haciendo? Estamos haciendo esta marcha para que el señor presidente, la Policía Nacional, por favor, no ayuden con este caso, porque realmente necesitamos respuestas, necesitamos dar con los delincuentes que matan a mi hermano, porque realmente estamos desesperados por pedir justicia. Permíteme tu nombre, por favor. Yo soy de Estrella Lara. Mi nombre es Dionisia Lara. ¿Dionisia? Sí, me conocen como Tania. ¿Usted era la madre de la joven de la joven? Sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, realmente yo no sé decirle lo que pasó, porque yo no estuve, solo sé que está muerta. Y lo único que yo pido es que se haga justicia, que este caso no se quede impune, y que como le pasó a mi hija, también le podría pasar a cualquier otro. Y que ese que hizo eso, no tiene ni familia ni corazón, porque como se ve en el video que él lo hizo, es que ya está impuesto a hacerlo. ¿Y la policía le ha dicho algo? Sí, la policía estuvo en mi casa anoche, y dijo que el caso se va resolviendo, que aunque no veamos movimiento de nada, ellos están trabajando. ¿Y ustedes confían en que se esté trabajando? Bueno, como ellos fueron, confío en que sí, que se esté trabajando, y ajola que sí, que esto no quede así. ¿Cuántos años tienen que ir? Eran cuatro, me quedan dos. ¿Por qué me quedan dos? Bueno, hubo uno que murió en un accidente de 19 años, va a tener cinco años ahora, el 3 de marzo. ¿Y usted había notado que su hija atendía a los miembros? No, 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 mi hija era una niña sana, no es porque mi hija, sino porque no salía de la casa. El 25 salió a celebrar y el 31 también, cosa que no era de costumbre de ella. ¿Salió a celebrar? Salió a celebrar su fiesta. ¿Y regresó? Ya no regresó porque regresó muerta, y ella no sabe si regresó, si o no. ¿Y usted le había aconsejado que no saliera? No, no, yo no le aconsejé porque como ella no hacía eso, no había por qué parar, la entendía yo. Que era una niña que no andaba en la calle, y si ella tuvo aspiraciones de salir ese día, no había por qué atajarla, entiendo yo. Y nadie iba a sospechar nada de nadie, que iba a llegar estas cosas. ¿El ataque era para la expareja de él y él? No, no, yo no le sabría decir. Ese ching ahí yo no lo sabría decir, ¿para quién? Porque yo no andaba ni nada, y yo no puedo hablar todos los que el otro habla, porque yo realmente no andaba. Doña, ¿qué mensaje usted le manda a las autoridades? A las autoridades, que por favor me ayuden, que nos ayuden a toda la familia, que no dejen a que impunen, que si este caso sucedió, también puede suceder otra vez, y dejamos esto así. Que por favor nos ayuden y que nos apoyen. ¿Usted ha visto como que nos han apoyado, porque no hay nadie preso todavía? No, todavía no hay nada preso, pero según la policía está hablando, parece que sí que está trabajando en el caso. Vamos a esperar que reaccionen la policía. Ahora, la policía acudió, acudió a donde esa familia. ¿Ustedes saben por qué? Porque había una marcha, y la noche antes de que hiciera la marcha, la policía fue a decir que estaba trabajando, pero no se ha visto nada. También conversamos con una tía de la joven que fue asesinada. Vamos a ver qué dice la tía Arna. ¿Qué le parece este caso de la muerte? Bueno, yo quisiera que aunque se pongan a dar una explicación, o por lo menos que aparezca alguien que vayan diciendo ya tenemos a fulano o perecejito, porque ella no era un animal, queremos que se haga justicia. ¿Ustedes sienten como que no...? Que nada de nada, en sí no sentimos. Bueno, cuando fue otra sobrina a buscarme en la mañana, ella me dijo, siéntate ahí que vamos a decirte una vaina. Yo le dije, ¿qué vaina? Ella me dijo, no te asustes ni nada de eso. Yo dije, ¿qué le pasó a mis hijos? Porque yo dejé a Inmael callar. Que hijo mía. Ella me dijo, no, no fue Inmael. A Negra la mataron, no hubo confundido ni con nada, porque a ella la mataron. No fue que estaba grave ni nada de eso. Ella está en el hospital y la está buscando. Y desde ahí para acá, yo no he dejado de sentirme mal, bastante mal. Yo espero que se haga justicia, porque era para mí como una hija, y una hermana, y una sobrina, todos juntos. Ustedes no tienen... Ninguna pita de nada. Por lo menos no se sentiría mejor si dirían, ya apresamos uno de los asesinos. Pero no nos han dicho nada. Y que por eso queremos justicia. ¿Y la policía no lo ha identificado con los niños? Imposible. Si lo habían identificado, bien identificado, por lo menos, según oigo que ellos se encondieron, cuando el momento, después aparecieron, los que estaban dispuestos en ese instante, yo no sé decirle nada, porque yo no participé, yo no estaba ahí. ¿Había policía? Según oigo los comentarios, sí, había policía. Igualmente que en el carro había varias personas, que nada más no fue uno. Entonces alguien de ahí tendría que ver a alguien quién fue o a quién le apareció y la policía que haga el resto. O sea, ¿en el carro en que andaban los individuos que se... Habían varias personas, porque en el video se ve, porque nadie es ciego también y en el video lo ven cuando se montan. Pues si fuera que fueran ciegos no sabían decir, ah, no, fue un solo o no vimos a nadie, pero sí vieron hasta cuando se meten en el carro y se van. Después que se van, entonces la policía llega y sale, porque en el video se ve todo claro. ¿Y la placa de carro no la cogieron? No les sé decir, porque ellos no estaban en el momento y no han dicho nada de nada. Si fuera que por lo menos dijeran algo, uno se siente mejor, pero no dicen nada. ¿Qué mensaje ustedes mandan a las autoridades? Bueno, que cumplan con su trabajo, con su deber. Si en verdad la dichosa cámara que hay en el pueblo funciona a través de la cámara, consiguen lo que buscan. ¿Usted no cree? Consiguen lo que buscan porque para eso es que di que ponen la supuesta cámara. Porque si hubiese un robito o algo de otra forma, sí aparecen, pero como fue un asesinato, nadie quiere dar la cara. Esa es mi respuesta. Bueno, esperemos, esperemos que las autoridades puedan dar con los responsables de este crimen. Algo que pasa que uno ve y se queda esperando, esperando que se pueda capturar. porque es duro, muy duro que una persona muera y no haya justicia. Eso pasa con frecuencia en el país que muchos crímenes quedan impunes. esperamos que este no sea el caso y que los responsables sean localizados y llevados a la justicia. Eso es lo que reclama esta familia y yo creo que también deben las autoridades prestarle atención. Deben las autoridades prestarle atención y poner a donde tienen que estar los responsables de este crimen. que donde que tienen que estar en la cárcel. Ahí es que está bien más cuando se vio que los que ejecutaron el crimen son sicarios. Sicarios. Desde que uno vio la acción en un video de una cámara de seguridad se dio cuenta de que eran sicarios. sicarios que fueron a cumplir una misión. Sí, eran sicarios que fueron a cumplir una misión y esos sicarios llegaron hicieron lo que iban a hacer y se fueron y se fueron de una vez y nadie sabe qué pasó con ellos. Esperemos, esperemos a ver qué podrían investigar las autoridades policiales. hay una persona que debe ser la clave que es el que era pareja o la pareja o el que es pareja de la hermana de la fallecida de la muerta. ¿Por qué? Porque a todas luces el ataque iba dirigido hacia esa persona y este resultó herido y resultó muerta la otra jovencita que era su cuñada. Entonces habría que definir de dónde salió el ataque porque fueron a matar a esa jovencita. Esperemos que las autoridades puedan dar con el móvil de este crimen. Ya regresamos con más y más del contenido de este espacio en política.